CERVANTES 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 Algunos críticos insisten en que Cervantes es más bien un autor renacentista, que barroco, porque no ven en sus textos la complejidad de autores como Góngora o Quevedo. Creo que se equivocan, y se dejan engañar por la ligereza cómica de su texto. La aventura del yermo de Mambrino es un buen ejemplo del barroco en esta obra. Aumenta aún más la densidad literaria del episodio cuando de repente se plantea el tema moral del comportamiento cristiano. Mientras Don Quijote alaba el hallazgo del yermo mágico, será bastante para defenderme de alguna pedrada, Sancho reitera su deseo de evitar todo tipo de enfrentamiento, mofándose de la jerga de Don Quijote y recordándole la desgracia del mantenimiento. Porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie. No hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manda nos llevare. Luego Don Quijote recurre a la moral cristiana a fin de argumentar sus batallas. Mal cristiano eres, Sancho, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho. Sorprendentemente, al parecer por primera vez en la novela, el Hidalgo ahora admite que su explicación anterior del mantenimiento de Sancho fue pura mentira. Pues en lugar de hablar de encantamientos y fantasmas, dice que burla fue, y pasa tiempo, que a no entenderlo yo en sí, ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada de Helena. Y no pierde la oportunidad de alabar a su Dulcinea, alegando que es más bella que una de las mujeres más hermosas de la historia antigua, Helena. Igual que la alusión anterior a Volcano y Marte, aquí hay notas ominosas de la violencia que se esconde tras los celos. Por cierto, la moral cristiana propone poner la otra mejilla ante la agresión. En esto resurge el tema del asno, que ya hemos visto en varias oportunidades anteriores, repitiéndose las problemáticas imágenes del animal que se suele interpretar como una metáfora del cristianismo. Sancho quiere saber qué van a hacer con el caballo del vencido barbero, que parece asno pardo, para mis barbas si no es bueno el rucio. Don Quijote considera ilícito dejar a los vencidos de a pie y le dice a Sancho que deje ese caballo o asno, lo que tú quisieras que sea. Pero Sancho observa, irónicamente, que son estrechas las leyes de caballería, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro, insinuando así que se flexibilicen las leyes para permitir el intercambio de asnos. Al final, convence a Don Quijote que le deje trocar los aparejos, justificándose por su necesidad extrema, que si fueran para mí misma persona, no los hubiera menester más. Ya sabemos que Sancho es capaz de hacerle trampa a Don Quijote, remarcando el tema del comportamiento moral con una alusión al cambio de capas que realizan anualmente los cardinales de la Iglesia Católica durante la Pascua. El narrador nos permite ver algo más que un simple cambio de aparejos. Refiriéndose a Sancho, quien ya no nos sorprende en su carácter de pícaro buscavidas, el narrador indica que, habilitado con aquella licencia, hizo mutacchio caparum y puso su jumento a las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Comen y beben y vuelven los héroes al camino real. Sancho le pide permiso a su amo para conversar con él sobre sus planes para el futuro. Don Quijote, sin duda recordando la pesada historia del pastor López Ruiz, le da licencia para hablar, pero con una estipulación. Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Sancho le sugiere que sería mejor que fuesen a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona. Don Quijote está de acuerdo, pero dice que antes tiene que conseguir una reputación y así, entre tanto, es menester andar por el mundo como en aprobación buscando las aventuras, para que acabando algunas se cobre nombre y fama. Demostrando bastante hipocresía, Don Quijote se permite discurrir extensamente sobre una fantasía caballeresca. Según la cual, el héroe llegará al palacio de algún rey, donde, ya recibido y alabado por todos los muchachos de la ciudad, le llevarán al aposento de la señora reina, donde el caballero la hallará con la infanta, su hija, que ha de ser una de las más hermosas y acabadas doncellas que en gran parte de los cubiertos de la tierra duras penas se pueda hallar. Aquí tenemos una descripción sumamente petrarquista del amor instantáneo entre el caballero y la infanta del reino fantástico. En pocas palabras, es la fantasía amorosa militar de Don Quijote. Sucederá, tras esto, luego en continente, que ella ponga los ojos en el caballero, y él en los de ella, y cada uno parezca al otro cosa más divina que humana. Y sin saber cómo, ni cómo no, han de quedar presos y enlazados en la indicable red amorosa y con gran cuita en sus corazones por no saber cómo se han de fablar para descubrir sus ansias y sentimientos. Por un lado, esto nos recuerda a las interacciones de seducción fantaseada de Don Quijote con tantas damas, desde las prostitutas de la primera venta hasta Maritornes y la hija de la segunda venta, y hasta por extensión al donza Lorenzo, y quizás su propia sobrina. Por otro lado, también funciona como un anticipo argumental para las largas e enricadas historias de los amantes de la Sierra Morena, que están a punto de enredarnos a nosotros mismos desde el capítulo 23 hasta finales de la primera parte de la novela. Luego, volviendo a la historia que Don Quijote nos narra, llega a una corte, un feo y pequeño enano, con una fermosa dueña, que entre dos gigantes detrás del enano viene, con cierta aventura hecha por un antiquísimo sabio, que el que la acabare será tenido por el mejor caballero del mundo. No se dice en qué consiste esta aventura, pero es una prueba mágica de valor para el héroe caballero, quizás parecida a la de tener que sacar una espada de una piedra. Claro que solo el caballero huésped acierta la prueba, en mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta. Al final, el padre rey tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él, y el héroe le sirve en batalla. Antes de la batalla, Don Quijote narra la escena tierna y estereotípica de la despedida entre los amantes, que tendrá lugar a través de las rejas de un jardín, gracias a la intervención de una medianera o alcahueta de la infanta. Surge de la historia de Don Quijote otra vez el intricado tema del linaje. La infanta le confiesa a su doncella que está ansiosa de no saber quién sea su caballero, y si es del linaje de reyes o no. Luego, asegúrala la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero, sino en sujeto real y grave. Se trata de uno de los temas principales de la época. Si hemos de evaluar de manera humanista al individuo, según sus méritos demostrados, o si el individuo es siempre representante de su casta social. Cervantes subraya esta temática a través de la manera sumamente ambigua y misteriosa con la cual Don Quijote acaba su fantasía caballeresca. Vuelve a la corte, ve a su señora por donde suele, conciértase que la pida a su padre por mujer en pago de sus servicios. No se la quiere dar el rey porque no sabe quién es. Pero con todo esto, o robada, o de otra cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa, y su padre lo viene a tener a gran ventura, porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino, porque creo que no debe de estar en el mapa. Luego, el padre de la infanta muere, y queda rey el caballero, en dos palabras. Y su gesto final es casar a su escudero con la doncella que fue tercera en sus amores. Y su gesto final es casar a su escudero con la doncella que fue tercera en sus amores. Y su gesto final es que fue tercera en sus amores. Y su gesto final es que fue tercera en sus amores.